Comunicado Si permitiéramos las invasiones, no tendríamos la Plaza Mayor. Si permitiéramos las invasiones, no tendríamos la Catedral. Si permitiéramos las invasiones, no tendríamos los polis deportivos. Las invasiones traen atraso y pobreza. No hay agua ni desagüe y el futuro es incierto. Solo con presupuesto formal, con buena inversión económica y con planificación ordenada, se garantiza el crecimiento de nuevo chipote con modernidad. Las áreas urbanísticamente destinadas a viviendas dignas comprenden áreas para viviendas, para salud, para educación, para comercio, etc. No a las invasiones politiqueras del gobierno regional que engañan, usan y se aprovechan de la gente necesitada. Hay que trabajar y dejar trabajar. El año pasado, en los terrenos de Chinecas, el gobierno regional ofreció construir 10.000 viviendas. Hoy se supo que fue una mentira más. Actualmente, la Municipalidad de Nuevo Chimbote gestiona esos terrenos para apoyar a las familias que realmente necesitan viviendas. ¡Viva Nuevo Chimbote!